Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos a esta segunda temporada. Sí, estamos en la segunda temporada de Palabras para Vivir. Agradecerle su presencia porque sin vosotros no sería posible. Y hoy empezamos el programa hablando, reflexionando e incluyéndonos en pensamientos que nos ayuden a vivir mejor, con esas palabras para vivir. Y vamos a hablar de... ¿por qué se habla tan mal del trabajo? Vamos a hablar de todas esas cuestiones. No os perdáis que tenemos humor. Tenemos una nueva sección de humor, poemas, píldoras vitales y muchísima alegría, amor, deseo, trabajo, salud. Necesitamos en estos tiempos seguir adelante con estas palabras para vivir. Como siempre, el que lo puede todo, no puede nada. No es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se... Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en la segunda temporada de Palabras para Vivir. Comenzamos temporada en este inicio de trabajo y para ello contamos también con Clemos Lunís. Ahora estamos en directo. Eso nos podemos tocar. ¡Qué cambio, qué cambio! Sí, porque ha costado, ¿no? Muchas personas les ha costado el cambio de hacer todo online, de modificar ese ámbito de trabajo, pero precisamente vamos a hablar en este programa de... porque vamos a comenzar, ¿no? ¿Y por qué se habla tan mal del trabajo? Claro. Ahora que estamos nosotros como empezando también esta serie de trabajo, ¿no? de programas para continuar en el camino de la Palabra. Claro, que no hemos dicho, ¡ah, qué rollo! Tenemos que volver a empezar con el programa. Eso no lo hemos dicho, ¿no? Al revés, dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Qué me pongo? Y entonces vamos entusiasmándonos con esa posibilidad de hacer un programa. Entonces, claro, hay algunos también, la verdad, que quizás pensarán, es que debe ser más divertido hacer un programa de televisión que ir a la oficina cada lunes, ¿no? Pero también existe esa cosa del prejuicio, ¿no? Porque cuando pensamos, lo llegamos a decir, llegamos al trabajo el lunes y, ¡ah, hoy es lunes! Entonces, como hoy es lunes, pues arrastro los pies, no estoy contenta. Pero cuando viene el viernes, entonces, como si el día, ¿no? O como si la proximidad de un fin de semana, entonces me tiene que alegrar. Cuando además el fin de semana no es que no vaya a trabajar, voy a seguir haciendo cosas. Claro. Entonces, porque quizás también habría que pensar que se considera trabajo. Cuando uno piensa que, ¡ah, no me gusta el trabajo! Pero es que trabajo hay cocinar, preparar, ocuparse de los niños, con los amigos. Entonces, es un trabajo que nos gusta. Pero, ¿no? ¿Qué es un trabajo? ¿Qué es un trabajo? Lo que pasa es que a veces también el trabajo está muy denostado, ¿no? Porque sabemos que hay abusos, que hay trabajos que, bueno, que las condiciones no son las adecuadas. Y que a la persona, pues le supone también por esa idea, ¿no? Que lleva de la idea del trabajo, del prejuicio que se tiene, que lo importante es el ocio, el tiempo libre. Pero, claro, nos damos cuenta que la actividad también, el encontrarme con personas en ese momento en el que uno va a hacer cosas, que le va a subir la autoestima, va a tener actividades, eso produce muchísimo goce en las personas. Que, vale, estamos de acuerdo que hay situaciones en las que son complejas, pero, claro, no nos podemos quedar en esa situación solamente, porque también es darle una vuelta. Es como uno también vea determinadas situaciones o como intente transformarlas o mejorarlas para continuar, pues, digamos, más en ese lugar que propiamente te hace humano. Porque, claro, si no existiera el trabajo, tampoco hay vacaciones, ni tampoco hay tiempo de ocio, ni tampoco hay nada. Y, claro, pero el ocio realmente no te produce ningún bienestar en la persona, porque a veces es como la idea que tenemos que hay que descansar, que hay que entretenerse viajando, haciendo X, haciendo X. Y a veces no nos damos cuenta que realmente el estar haciendo una tarea entre otras personas te produce una felicidad que no te lo va a proporcionar ninguna otra cosa, porque a veces nos cansamos tanto de no hacer nada que así tampoco se puede vivir. Y lo comentamos también en muchas ocasiones, que el hecho de estar tumbado sin hacer nada te produce que, claro, que tu cuerpo, pues, se paralice, también tu mente, y claro, también los cambios del fin de semana, el lunes, también hablas de que hay una imposibilidad en la persona de... Pero yo pensaría, porque hablas de ese trabajo semanal que tenemos que realizar, tendríamos que dejar de quejarnos de él, porque es obligatorio. Claro. Es obligatorio. Entonces, después uno puede decir, tengo que conseguir una situación mejor porque veo que se puede mejorar, porque no todo me satisface en ese puesto de trabajo, con la gente con quien trabajo, lo que sea. Pero que no tendríamos que quejarnos de las cosas que son obligatorias. Pero viste que a la gente le gusta quejarse. ¡Uh, qué calor, qué calor! Y se quejan. ¡Uh, qué frío, qué frío! Y se quejan. ¡Uh, vaya viento, vaya viento! Y se quejan, ¿no? Entonces, es decir, que quizás también hay como una tendencia en el ser humano que le gusta quejarse. ¡Ah! ¡Qué gustito, qué gustito! Y me quejo. No, hay gente que se queja de todo. Que se queja de todo por el gusto de quejarse. Que ya no importa el qué o el no sé qué, es quejarse. Entonces, claro, se va a quejar el trabajo. Pero yo creo que hay unas cosas que tendríamos que abandonar la queja. Porque la queja, ¿para qué sirve? Claro, pero también es como creyéndose uno el ideal. Que hay cosas ideales, que hay cosas que te van a gustar más y que te van a gustar menos. Pero que forman parte de ese proceso, del trabajo. Bueno, pero que la queja muchas veces sirve para no movilizarse. Claro. Para no cambiar. Para no cambiar. Entonces, es como una acción en sí. La queja ya es una acción en sí. Entonces, me quejo del trabajo para mantenerme ahí. Es decir, que directamente el objetivo de la queja es mantenerme, y no cambiar nada. Entonces, yo me quejo. Entonces, parece que no me gusta. Pero si sigo ahí, ¿no? Entonces, es una queja un poco sospechosa. Sospechosa. Porque las cosas que son obligatorias, que uno se tiene que levantar y se queja. Pero es que, si uno quiere vivir, se va a tener que levantar. Es decir, que las obligaciones y después, como tú decías, todos los prejuicios que tenemos sobre el trabajo. Por eso que, desde el psicoanálisis es muy interesante, porque cambiamos un poco esa concepción del trabajo en el sentido que Freud nos dice que trabajo en el ser humano hay siempre. Es como el cuerpo humano. No dejamos de respirar nunca. El aparato respiratorio funciona hasta la muerte, ¿no? Y el aparato psíquico lo mismo. Es decir, ¿y qué hacen? Están trabajando sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo. Es decir, que el corazón, ¿no? Que después sabemos que no conviene hacer un poco de ejercicio porque le viene bien al corazón, ¿no? Pero, digamos que es un trabajo. Entonces, también pensar que no dejamos de trabajar nunca. Siempre hay una parte de nosotros que sigue trabajando, ¿no? Que Freud dice, incluso cuando dormimos nuestro aparato psíquico fabrica sueños. Entonces, también es, porque la vas a hablar de la queja. La queja también, uno goza quejándose. Entonces, donde uno tenga puesto también el goce en la persona. Porque también se puede disfrutar del trabajo, de las horas de trabajo. De estar ahí en la tarea, estás haciendo y pones tu energía ahí. Claro, que cuando empezamos a hablar, vemos claramente que son prejuicios. En el sentido que, claro, que la queja, tú dices, hay goce en la queja. A la gente le gusta. Pero es que el ser humano es capaz de que le guste cualquier cosa. Hay gente que le gusta matar. Entonces, tenemos que pensar que el ser humano, en cuanto practica un poco una cosa, le termina gustando. Entonces, si no reconoce, porque a veces también a uno le gusta su trabajo, pero socialmente no está bien visto. Que uno diga, es que me gusta ir, tengo unos compañeros, tengo a fulana de tal, con quien me llevo súper bien. Y no termina de decir, pero sí. Entonces, cuando justamente es algo que, porque lo que tú decías, no es solamente el trabajo en sí. Son todas las relaciones sociales que eso me proporciona, que es lo más importante. Lo más importante para el ser humano son sus relaciones sociales. El poder conversar, o el poder pearse, o el poder, todas esas posibilidades de los encuentros humanos que ofrece. Es una posibilidad inmensa y, claro, hay que poder estar a nuestra disposición. Claro. Además que también nos damos cuenta que cualquier cosa que hagamos en la vida necesitamos de trabajo, del concepto de trabajo. Cualquier cosa, por mínima que sea, necesitamos trabajarla. Y, claro, es muy rechazado porque se quieren las cosas ya, rápido, fácil. Y eso es imposible. Las grandes cosas vienen con los años, con el tiempo, con los pasos con otras personas, haciendo la tarea. Si no, es que es imposible. Claro, porque eso es un poco lo que la sociedad en la cual vivimos nos transmite, ¿no? Nos dicen que fulano de tal con tres vídeos en YouTube ya es millonario. Entonces todo el mundo dice, bueno, entonces yo también, claro, ¿quién no? Pero es mentira. Claro, es que fácil. Es mentira, es que no, no. O es un éxito y que después cae. Es un éxito de dos días. Entonces es millonario, pero porque si no, tiene que trabajar. Los youtubers tienen que trabajar, pero que están, claro, con ese tipo de trabajo que hacen, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, ¿no? Que nos hacen creer que ellos, y después para mantener. Porque se tienen que alimentar, no pueden repetir el mismo vídeo todo el tiempo. Se tienen que alimentar, trabajar para transformarse ellos y poder dar un nuevo, ¿no? Aportar algo, porque si no, cae también. Es decir, que vivimos en una sociedad que nos engaña. Nos engaña, nos hace creer que el trabajo es malo. Nos hace creer que se puede conseguir, como tú dices, que se pueden conseguir las cosas así. Y eso es terrible, porque uno sueña no tener que hacer los pasos necesarios. Pero si tú te quieres ligar una chica a un chico, tienes que hacer algo. No te va a caer del cielo la chica ni el chico. Claro. Es decir, que trabajo, ¿no? Para relacionarnos, para poder seguir con Laura. Uff, qué burro. Y contigo, uff, qué barbaridad. No, claro. Es decir, que tenemos que estar conversando con regularidad para construir la relación, para que tengamos ganas de seguir, ¿no? Sí, que si uno cree, entonces, que cuando ves las cosas, ya vienen hechas. Ya viene todo, que encaja perfectamente. Y es un trabajo, porque también es transformarte, es revisar también qué manera tiene uno de pensar, ¿no? Y eso es a través del psicoanálisis, porque a veces caemos en frases, en prejuicios, acerca del trabajo, y nos hace ir con una negatividad al trabajo. Y con los compañeros, que parece una cosa de que el otro te está pisando, de que está trepando hacia un lugar que es como una cosa de lucha. Y claro, tenemos que incluirnos para poder hacer algo. Y en ese sentido, el trabajo nos ayuda a incluirnos también en la sociedad, a conseguir dinero para las cosas, ¿no? A tener una meta en común, a poder luchar, a poder transformarnos. Además, yo diría una cosa así como más, una cosa fuerte. Es que tenemos que pensar, si hay tan poco trabajo, es que la sociedad, o los gobiernos, o los estados, ¿no? Porque es una cosa general, ¿no? Hay un gobierno específico, que no nos dan lo que mejor nos hace, trabajo. Y cuando nos dan un trabajo, nos maltratan. Es decir, que hacen todo para que nosotros sigamos quejándonos, ¿no? Frente al trabajo. Es decir, que es una manera, ¿no? Una manera de poder manipularnos. Entonces hay que... Uno se tiene que buscar la vida. Que los estados no nos van a regalar en ningún lugar un trabajo alucinante, con unas condiciones de trabajo que corresponden a lo que uno hace, facilidades, vacaciones... No existe. Entonces eso lo va a tener que fabricar uno. Es decir, como la felicidad de uno se la tiene que buscar. Hacer uno. ¿Qué es lo que me hace feliz? Pues los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Varios. Bueno, tendré que trabajar para los ingredientes de mi felicidad. Claro. Además que hay caminos y caminos, ¿no? Porque también se habla de la juventud, de la ilusión del trabajo, del futuro. Claro. Dicen que están abiertas más las puertas de la droga, de otros caminos que son más fáciles, entre comillas, que el camino de la cultura, del trabajo, del hacer, ¿no? Y también hay que proyectarse en el futuro. Si no nos proyectamos en el futuro y nos dejamos vivir, por así decirlo, nosotros escoges cualquier camino. Y hay que proyectarnos en esa ilusión de seguir el trabajo y dejarnos de pensar en esos prejuicios porque el trabajo nos libera totalmente. Nos ayuda a transformar la realidad y nos hace también transformarnos porque, al fin y al cabo, uno nace cuando es pequeñito ahí en los brazos de la mamá y tiene que llegarse al mundo. Y claro, si uno no se incluye con otras personas, al final le enfermamos. Además, todos sabemos que sociedades donde no hay una proliferación del trabajo, no se construye el trabajo para los demás, son sociedades muy enfermas. Entonces, abogamos por el trabajo, por seguir hacia adelante. Claro, que al fin y al cabo tendríamos que ser un poco empresarios, cada uno de nosotros, en el sentido de poder dar trabajo a los demás. No solamente construir, que hay que empezar con eso, ¿no? Tengo que construir primero lo suyo, pero después para poder dar trabajo al otro. Si yo he conseguido ser feliz en mi trabajo, tengo que permitir o dejar que otros también, o enseñar a otros que también pueden serlo. Es que, no, porque el trabajo no nos gusta, pero que es una idea religiosa, ¿no? Es un castigo, ¿no? Entonces lo rechazamos, es un castigo, voy al castigo. Y espero el fin de semana, que es el momento de liberación. Pero muchas veces también el fin de semana tenemos que seguir trabajando. Entonces, de otro modo, claro, con los amigos, tomando cañas o no sé qué, que es más agradable, ¿no? Pero también es por los cambios, ¿no? Es como uno también asimile los cambios en su vida, ¿no? Como los finales y el principio, y ahí es cuando puede caer en esa tristeza, ¿no? Pero claro, en realidad, en el contraste es donde uno también goza más. Y claro, si no tenemos trabajo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos para vivir, para gober, para relacionarnos con otras personas. Si no, tenemos una vida pobre, ¿no? Y vemos que también hay personas que en la jubilación han sufrido procesos en los que incluso han enfermado más, incluso han llegado algunos hasta a fallecer, ¿no? Porque el trabajo es lo que les sostenía en la vida. Y si no empezamos a pensar bien en el trabajo, me parece que vamos a tener poco futuro, ¿no? Así que... A cuidarnos. Y cuidarnos es un trabajo. Muy bien, pues esperamos que se queden con nosotros y nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Dañiga. ¡Buenas, adelante! ... Haig, doctora. ¡De buena que soy, soy tonta eh! Me pasa cada cosa que no se puede imaginar5. Es increíble , me tengo que espabilar en eso, ¿entiendes?. Es que en mi no hay nada de maldad y es que abusan de mi. Fíjese, hoy me ha pasado una cosa, que vaya, es que no sé, me he despistado, iba a venir a la consulta y de repente me veo en el portal de al lado, claro, menos mal que me di cuenta en el momento y ya me vine para acá, y claro, vi en la puerta abajo que tiene usted, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama eso que viene en su nombre, Epitafio creo que es, ¿no? Entiendo, continuamos la próxima. Uy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba aquí leyendo este libro, que son entrevistas dispersas de Miguel Óscar Menaza, muy interesante la entrevista que estaba repasando y echándole un vistazo, porque nos habla de los jefes, claro, para ser jefe también tenemos que tener en cuenta que uno es jefe porque otras personas de alrededor trabajan para que nosotros podamos estar en ese lugar, entonces también ser jefe tiene que ver con escuchar al otro, con no imponer la ley, porque la ley también hay que conversarla y también se produce en ese equipo de trabajo, no podemos imponer a alguien una ley sin conversarla, sin escuchar otro punto de vista, también es importante que haya ideas, que haya diferentes ideas, no podemos hacer de todo un solo eje, sino que tenemos que escuchar que diferentes ideas porque nos van a enriquecer, y claro, también hay que ser amable con la gente, ¿no? Ese modelo de que es una persona férrea, que hay que imponer las cosas porque sí, porque lo digo yo, a veces una sonrisa, una palabra, una preocupación por el otro, pues hace que también nos incluyamos en ese lugar de ser persona. Y es muy importante también esa construcción de ser jefe, que no estamos a dedos, sino que es el trabajo, es la construcción de todos los empleados que hay y a nuestro alrededor, ¿no? Sin esos empleados no seríamos el jefe y todos sabemos que realmente ese lugar lo dan otras personas. Tenemos que incluirnos que no somos sin otros. Así que recordar que también es importante cuidar nuestra salud mental porque también nos va a permitir relacionarnos con otras personas mejor y ahí el psicoanálisis os puede dar una llave porque es un periodo, es una herramienta de autoconocimiento y autotransformación. Así que si queréis comenzar vuestro proceso de psicoanálisis, que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, pueden contactar con nosotros en Grupo Cero. Hay profesionales muy capacitados, llevamos más de 40 años trabajando para la salud de la población y no es para curar ninguna herida pasada el psicoanálisis, sino para vivir mejor años futuros. Así que consulte, puede llamar, estaremos encantados de atenderle. Gracias. Porque naciste en la aurora y porque con tu mano mortal acariciaste suavemente la tenaz piel del tigre y porque no sabes si las aves cruzan hoy por los cielos o vuelan solamente en el azul de tus ojos. Tú, no más ligero que el aire, pero tan fugaz en la tierra, naces mortal y miras y entre solares luces, pisándose a un soto, desciendes. Aposentado estás en el valle, dichoso. Miras la casi imagen de tique, más blanda encontraste. Amala, amala prontamente. Todo el azul es suyo. Cuando en sus ojos brillas el envío dorado de un sol de amor que vuela con alas en el fondo de tus pupilas. Bebe, bebe, amor, es el día. O instante supremo el de vivir. Mediodía completo. Enlazando una cintura rosada. Cazando con tus manos el papitar de unas aves calientes en el seno. Sorprendes, entre labios amantes, el fugitivo soplo de la vida. Y mientras sientes sobre tu nuca lentamente girar la bóveda celeste. Tú estrechas un universo que de ti no es distinto. Apoyado suavemente, sobre el soto ligero, ese cuerpo es mortal, pero acaso lo ignoras. Roba al día su céfiro. No es visible, más mira cómo vuela el cabello de esa testa dorada. Si sobre un tigre hermoso, apoyada, te contempla y una leve gacela más allá devora el luminoso césped. Tú derramado también, como remanso, bordeas esa carne celeste que algún dios te otorgara. Águilas libres, cóndores soberanos, altos cielos indueños que en plenitud deslumbran. Brillad, batid sobre la fértil tierra sin malicia. ¿Quién eres tú, mortal humano, que desnudo en el día, ama serenamente sobre la hierba noble? Olvida esa futura soledad, muerte sola, cuando una mano divina cubra con nube gris el mundo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!